Creo que no hace falta ser muy lumbreras para darse cuenta de que este año ha sido el año que más se ha celebrado en España la fiesta anglosajona de Halloween. Y también ha habido algunas personas que tienen pensamientos previdiosos, en concreto los católicos romanos, que algunos se han sentido un poco ofendidos por la celebración de esta fiesta porque, por ejemplo, dicen que es de culto a la muerte, que es de culto al oscuro, a la brujería, en fin. Es una manifestación un poco oscurantista que da a devenir en el satanismo y demás. En fin, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Mira, no le busquemos las tres piernas al gato porque esto es muchísimo más fácil de lo que parece. Vamos a ver, durante toda la vida nosotros los españoles, que nos gusta cualquier fiesta, Halloween se ha convertido en una industria, podríamos llamarlo así, pero bueno, no sería una industria. Es una industria del ocio y es cierto que durante la mayoría del tiempo pues se han exportado pues diferentes tipos de fiestas y de costumbres. El tema de Santa Claus pues también vino para acá, para España y yo creo que nadie dijo nada. Además el tema de Santa Claus también se celebra con el Día de San Nicolás, no recuerdo si era Holanda o Alemania o países nórdicos, nadie dice nada. Pero bueno, parece que son cristianos por el instante, no sabría deciros en concreto. Pero el tema es que más o menos yo lo que veo aquí en el trasfondo del tema de Halloween de hecho no es nada satánico, no hay nada de entrever de maldad y lo único que veo son intereses comerciales, intereses de ociosos y yo no veo ningún ningún ahí algún tipo de perversa, manipulación de las mentes paganas y demás. Yo no veo, en mi opinión, no veo ningún tipo de segunda opción de querer hacer, de manipular mentes. Eso lo veo yo un poco conspiranoico, lo veo bastante, un poco falto de argumento. Así que nada, esa era mi humilde opinión y simplemente decir que si estudiamos el tema de las religiones y el tema de los mitos pues tienen que decir que ya nos ponemos con el tema de lo pagano y lo demás, ¿por qué no se dice nada cuando se celebra el carnaval? O sea, es el carnaval y el carnaval, como se dice, es una fiesta pagana, nadie dice nada, es carnaval, es una fiesta pagana para celebrar el inicio de la primavera. Y luego, si ya nos queremos meter en lo que es esto, pues ya si empezamos a hablar de los símbolos paganos que luego fueron convertidos en símbolos que aparecen en las religiones, pues nos pueden dar las uvas, y empiezo yo a contar aquí. Hay elementos como de la madre de naturaleza, el sol, Anubis, la cruz, los celtas, o sea, que se puede, si vamos cogiendo distintos elementos de mitología de otras civilizaciones, podemos darnos cuenta de que muchos de esos mitos están presentes ahora mismo en religiones contemporáneas o que se están practicando ahora mismo. Y sinceramente, si lo vemos todo desde una perspectiva muy general, nos daremos cuenta de que se está reinventando la misma rueda y los mitos se están reutilizando, se están transformando, o sea, parece como si no hubieran nacido, como si no fueran a morir, y que nada más que se están transformando y reutilizando de distintas formas y que simplemente hay que hacer un pequeño estudio y darse cuenta de que es lo mismo, es lo mismo, pero que se está reutilizando y tener un poco de perspectiva más general y empaparse un poco de lo que son los de historia y demás y darse cuenta de que es lo mismo. Así que yo pienso que esto no es motivo para generar una polémica y demás y lo que sí veo que sea importante es, por ejemplo, que se tomen medidas en las discotecas para que no vuelvan a producirse, pues ya sabéis a qué me refiero. Pues ese tipo de cosas yo creo que son las cosas verdaderamente importantes en las que uno tiene que dedicar el tiempo y no dedicarse a filosofar sobre si esto es necesario, si Halloween se está eliminando la cultura española, si es una infección de los americanos, de sus costumbres a las nuestras. No, hay muchas cosas importantes y yo simplemente no le busco los propios. Así que simplemente esa es mi opinión y nada, quien la respete, digo, que la comparta pues perfecto y quien no la comparta pues nada. Así que nada, pues nada a todo el mundo, espero que paséis un buen puente y muchas gracias por escucharme. Un saludo, buenas noches y adiós. Un saludo, buenas noches y adiós.